La directora del Instituto de la Juventud del Estado de Mérida, Daviana Muñoz, ofreció un balance del trabajo que se viene impulsando a través del movimiento por la vida y por la paz en la entidad. A propósito de la visita de la secretaria ejecutiva del movimiento María Guandolay Martínez el próximo 13 de septiembre a la entidad merideña. Todo eso vamos a estar primero mañana en la mañana en el estadio metropolitano y luego en la tarde vamos a estar por supuesto también en el estadio de bailadores y vamos a tener allí una caminata. Esto simplemente es el impulso al inicio de lo que va a ser la reunión estadal. Mañana también nos vamos a sentar a organizar todo lo que va a ser la jornada estadal que vamos a tener el próximo jueves 19. A propósito del natalicio de José Feliz Rivas vamos a tener el próximo jueves el encuentro estadal de todo lo que tiene que ver las misiones sociales y el movimiento por la paz y la vida. El papel que tienen las misiones sociales dentro de la construcción y dentro del impulso de lo que significa el movimiento por la paz y la vida va a ser el próximo jueves 19 a partir de las 9 de la mañana en el Mucumbarila. El movimiento por la paz y la vida nace como una iniciativa del gobierno bolivariano en su afán de preservar la vida de las y los venezolanos y continuar impulsando una cultura a favor de la convivencia pacífica y solidaria. En Mérida se vienen desarrollando actividades enfocadas en tres municipios priorizados por sus niveles de violencia. Recordemos que este es un movimiento que empezó a partir del 14 de mayo realizando diferentes actividades muralistas, lo que significa el apoyo a toda la juventud respecto a la cultura urbana y que se ha venido dando con muchísima más fuerza en tres municipios que además son los tres municipios digamos de un mayor índice de violencia aunque somos el último estado, es decir, somos el estado número 23 a nivel de violencia, sin embargo nosotros tenemos bueno tres estados priorizados en donde los niveles de violencia son bastante elevados como lo son el campo Elías, el Vigía y por supuesto municipio, en este caso municipio Libertador, pero la idea es que el movimiento esté en absolutamente todo el estado con actividades que generen, bueno, todo lo que tiene que ver caimanera, campeonato, todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con deportes extremos y por supuesto con deportes también tradicionales. Es sumamente importante y de verdad quisiera que nos ayudaran a hacer la convocatoria para el próximo jueves, bueno aquí veo a dos personas que son parte del equipo estadal del movimiento que nos acompañen porque nosotros el próximo jueves, además en el marco insisto con esto, el natalicio de José Félix Rivas, nosotros vamos a estar haciendo todo, toda una reunión, unas mesas de trabajo donde se va a mostrar todo el material que se lleva adelantado, que se, porque además es un movimiento que bien lo ha hecho la primera combatiente, Silvia Flores, que tiene que ser levantado desde las bases.